Compartir corazón éxito. ¡Inhalo! Empezamos calentamiento. Bienvenidas a la clase. Lo mejor de ti. ¡Adi! ¡Eso! ¡Encontro! Rotación aquí de onda. Suavecita las rodillas. Lado opuesto. ¡Unido! ¡Bien! ¡Gilas! ¡Hacia arriba! ¡Bien! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Al centro! ¡Rodillas suaves! ¡Aquí dame esa panza! ¡Encontro aquí! ¡Fuera! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Me caes! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Última! ¡Perfecto! ¡Encontro! ¡Para aquí en el centro! ¡Para aquí en el centro! ¡Abraza tu core! ¡Senta arriba! ¡Vente! ¡Puedo más! ¡Puedo más! ¡Ros! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Perfecto! ¡Final! ¡Toma descanso cada vez que lo necesites! ¡Es tu rutina! ¡Es tu cuerpo! ¡Saludos! ¡Gracias por compartir! ¡Pego! ¡Eso! ¡Inhalo! ¡Se viene! ¡Sal! ¡Calentamiento! ¡Y ahí de manera! ¡Directa! ¡Vamos a la rutina! ¡Lista! ¡Eight! ¡Siete! ¡Five! ¡Five! ¡Tres! ¡Two! ¡Lista! ¡Encontro! ¡Al centro! ¡Muy ligero rebote para que sea suavecito a tus rodillas! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Muy ligero rebote para que sea suavecito a tus rodillas! ¡Vamos! ¡Solo arriba! ¡Suché! ¡Solo al centro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Muy ligero! ¡Five! ¡Woo! ¡Así, así, así! ¡Muy ligero! ¡Uno y uno! Quiero que aprendas a combinar, tú puedes. ¡Y eso! ¡Up! Regresa y te quedas. Y me inhalas. ¡Inhalas! 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 ¡Con el tampo! ¡Inhalas! 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 ¡Inhala! No puedo hasta arriba herir, aquí es donde puedas, no puedo con un balance, lo ajusto. Vamos hacia la lateral y te quedas. Vamos hacia el lado opuesto. Busca el vientre caído. Sin descanso, vamos hacia el frente. Tres, dos, una, en control. Puedo caminarlas? Puedo caminarlas? Puedo caminarlas? Puedo caminarlas? Puedo caminarlas? Te vas a quedar aquí? Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, lado opuesto. Puedo caminarlas? Inhala? I около? Inhala. Aufahir rotaciones, let's go. Recuerda, activando Y calentando Siempre de menos a más Puedo más Eso Te vas a quedar en este lado Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Lado opuesto Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Final Final Ancla bien y en control Le vas a bajar Quedamos dos, tres Subimos Néstor Una Dos Tres Néstor En control Bajo Tres Dos Uno En control Lleva Tres Dos Uno Minado Perfecto Perfecto Vamos a ir con un poquito más Minado Vale ¿Qué vamos a hacer? Paro la que recién comienza Vamos a inclinar Ancla Y me vas a subir Y me vas a subir Y regreso Checa Subo Regreso No puedo Con el balance Conecto y regreso Conecto y regreso Úsame esto Úsame aquí Tú puedes Lento primero Mira mi pie Lo estamos haciendo aquí Va a parar Aprender a hacer las sentadillas Tú puedes Tú puedes Puedo más Cuatro Tres Dos Última Inhala Cuéntame Ancla bien Tú puedes Lento Regreso Controla Controla Aprende Buenísimo Para cuando hagas sentadillas Sentadillas con la pierna Ancla Bien bonita Estás ganando fuerza aquí Tres Tres Dos Último Mina Vamos a ir por velocidad Lista 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 Eso Puedo saltarla La voy saltando La voy recorriendo O me quedo Y nos vamos a quedar Vestidos al lado Tres Y nos vamos a perder No Lento Lento Tres Dos Una Final No Dos Tres Dos Tres Tres Codos más rápidos. ¡Let's go! Vamos a ir a letras en tres, dos, uno. Final. Me quedo y bajo, y bajo, y bajo, y bajo. Me quedo, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, una. Inhalo, sube, control. A chorro, inhalo. Perfecto. Con los seis bien puestos, saludos, buenos días. ¿Qué hace bien, Lele? ¿Quién está por acá en zigzag? Déjenme saber con corazones. Acá de este lado. Estamos presentes. Gracias por compartir. Vamos a ir con top, dale. Perfecto. La vamos a poner en el centro, donde no queremos, aquí. No quiero que estén las piernas así. Quiero que trabajes el glúteo. Lo fortalezcas, para que tú puedas hacer movimientos con carga, sin tener que traer la liga para que profundices. Minach. Vamos con todo. Nuevamente. Vamos a bajar, se los mostré. Buenos días. Vamos con todo. Sale. Vas a bajar. Vas a subir. Cuando digas rápido, quiere decir que vamos a pulsar aquí abajo. Uno. Dos. Dos. Tres. ¿Sale? Cuando hagamos sacadas, vamos a tener un tempo y un ritmo. ¿Sale? Cuando te digas, rapidito, te vas a quedar aquí. Vamos a ir bajito. Evidentemente. La que pueda más. Mira, vamos a bajar sin rebote. Vamos a hacer eso a la rodilla. Por favor, te lo suplico. Necesitamos ligamentos y todo en esa rodilla. Les estoy dando explicación, porque no quiero que te lesiones. ¿Sale? Porque te quiero mucho. ¿Sale? Lo bajamos sin control, aunque siempre rebote aquí atrás. Sin lastimar rodillas. Tú puedes. Minach. Vamos después. Lista. Sentar y abajo. Y sub. Arras, palo, para balance. La que no, sin palo. ¿Sale? Eso. Vamos a profundizar más. Eso. Vamos a ir rápido al tempo. Aquí. Ocho. Siete. Seis. Lo bajito. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Una. Me inhalas. Y subes. Inhalas. Inhalas. Y ya estás. vamos a bajar rápido, el rebote vamos por 8 let's go, 8 7, 1, 2, 3 se vienen las casas, 5 4 3 2, 1 y nada muy justo y nada y nada se nota que tengo un motor que no lo hago y yo si cual es el sabor ir el centro no hacia abajo que sea una movible para que tengas movilidad con alguna resistencia está comenzando apenas el mes estamos comenzando nuestra rutina de este mes este reto completo lo vamos a hacer bien ya lo practicamos zancada te lo vas a hacer de frente para no hacer esto sale aquí es donde viene la fuerza para hacer esto hacia atrás anclas regresas anclas regresas vas agarrando te vas fijando te vas fijando que no estamos hacia adentro o que no está haciendo esto la rodilla con la cadera vamos tú pues everybody ready let's go todo más bajo más you got this you got this let's go roll correcto ¿lo ves? four chido para no hacer nada let's go let's go te quedas cuatro siete más bajito seis quítate ombledo cinco cuatro tres dos última perfecto te andas vamos ocho tres dos una let's go ocho siete lo más bajito que te permita seis cinco vamos cuatro termina el descanso tres dos última última un final vamos vamos con más tiempo tú puedes vamos vamos ni nada vamos y por tiempo ni nada vamos más a ser prisa sentadilla regreso que no quiero aquí hago hago esto gracias aquí por traerla súper apretada ya lo vamos aquí final me recupero gracias por compartir gracias por lo veo para arriba lo vamos con dos y nada y nada correcto bien apretado y nada y nada y nada y nada y nada voy a empezar a comenzar listo listo se viene el descanso reto mirada amiguita tú puedes nos vamos te quedan listos todos lados listo los dos ocho siete seis cinco cuatro tres dos una lado pues ocho siete seis cinco cuatro tres dos si descanso el top puedo caminarlas o las caminan si no me quedo sal tres dos una veo cuatro tres dos uno lado opuesto cuatro tres dos uno y nada y nada y nada se me abre para acá desde aquí 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 regreso 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 voy agarrando me voy sosteniendo voy hacia atrás glúteo tú tú puedes siente el glúteo glúteo regreso glúteo regreso glúteo regreso puedo más pasada regreso pasada en punto no quiero así sí drop 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 3, 1, 2, 1, y nada. No estarás haciendo patadas en las próximas semanas. Hoy, por extensión. Y acá. Y a tu piel. Vamos. Mira esta rodilla. Eso, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y nada. Tongo el recto. Y nada. Listas. Drop. Tienes más cansada. Pasas las cosas más cansadas. Drop. Let's go. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. 8 más y descanso 8 7 6 5 4 3 2 último y nada vamos último circuito abre con el rebote vamos mira jala hacia atrás hacia atrás tú puedes vamos y nada el rebote es aquí son las marcas y es fuerte tú puedes ya queda 4 3 lado opuesto 4 3 2 más y nada 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 aire te quedas no puedes no puedes poner el palo aquí atrás lo pones al centro aquí dale vamos nos quedan 45 segundos no te vas a bajar un poquito más con correcto mejor con tobillo ya te los preparé te quedas 10 8 6 4 2 1 final exhalo es mi segundo día después de tanto tiempo después de cirugía después de recuperación y tumor tú puedes flex final final y el control última subes final hacia si puedes hasta aquí hasta aquí mira mira donde la tengo sal sal digna esa ya acabaste vamos a estirar no 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 no